La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció un gasoducto en Córdoba y habló con periodistas locales. Afirmó que la misión de periodistas es preguntar y no afirmar. Creo que ustedes tienen que hacer su propia experiencia, formarse. Si son estudiantes de la carrera, bueno, creo que es importante que todo lo que se aprende pueda después difundirse y no pase lo que muchas veces pasa, que se transforma más que en un ejercicio de una vocación, casi en algo que por el momento se torna por ahí agresivo. Agresivo inútilmente, porque yo creo que uno puede preguntar desde la idea que tenga y hacerlo sin por eso descalificar. Y fundamentalmente preguntar, porque hay una cosa que los periodistas tienen que aprender, que tienen que preguntar, no afirmar. Porque si quieren afirmar algo en lugar de que sea periodista tienen que venirse del lado mío y decir, bueno, las cosas son así. Sí. Ahora, cuando uno es periodista tiene que preguntar, de manera tal que darle la libertad al que está escuchando o leyendo que forme su propio juicio. Me parece que es lo que lo hacen como ustedes, muy artesanal, muy de comunicar lo que ven, de la propia experiencia. Y la verdad que creo que se viene también una nueva etapa a partir de que la gente va a abandonar la lectura, digamos, de los diarios, tal cual lo concebimos durante el siglo XX, producto de todo lo que es los medios electrónicos, la red, que se convierte también en un gran difusor y también la posibilidad de conocer las cosas online.